Vamos a ver, tengo que insistir, perdone, en una cosa que usted ha mencionado antes que probablemente le iban a preguntar, pero no le han preguntado. ¿Isla de Lobos o de Locos? De Locos, sí, señoría. ¿Isla de Locos? ¿Usted lo publicó usted? Sí, es un libro en el que yo, en la misma línea de esos artículos, pues lo citaba. Ya no recuerdo si ahí lo citaba como Don Pepito o cómo, pero recuerdo que ese libro fue ofensivo y también le pedí disculpas. ¿En qué año se publicó este libro? No podría decirle exactamente. ¿En los finales de los 80 puede ser? No lo sé exactamente. No se acuerda usted. En el 90 sería, en el 90 y algo. Más bien finales de la época de los años 80, pero tampoco podría afirmarlo taxativamente. Bien, don Andrés, le tengo que hacer otra pregunta. El motivo de estos ataques que usted reconoce, ¿cuál es el motivo de estos ataques? Eran motivos puramente de rivalidad periodística. Claro, lo que pasa es que, señoría, uno se desborda, ¿no? Uno escribe todos los días y a veces la vara de medir se descontrola. No había ningún motivo personal, ni mucho menos, ni él me hizo daño a mí para yo responderle. Todo lo contrario. El instigador del daño fui yo. Gracias, pues, en tercero.